Alcen la copa para escuchar esta canción En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Hoy ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ya ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha y el amor Voy a escribir en mi diario Que voy pagando por el mundo Hay miedo no tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Si yo rellido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogarán para morirme borracho No puedo escribir en mi diario Que voy pagando por el mundo Que voy pagando por el mundo Y si el mar se convirtió en mi ope Y si que todo el mundo es empecemos Y si ope y se convirtiera en un alimento